¿Qué tal? Muy bien, ¿quién está? ¿Quién está? Vale, vale la pasión. Vale, dale dos, entró en directo de la palanca. Creo que no tienen la vida hasta ahora. Me encreguen el paso, pero es para que no tener la vida. ¿Que no tienen ninguna de las pingüiles que están recopilados? ¿Vale? ¿Vale? ¿En qué lugares? ¿En qué lugares? ¿Abería? Gracias por ver el video.